hola buen día bienvenidos a otro vídeo del canal de histología animal y hoy les vengo a platicar de algo diferente hoy les voy a contar las cinco cosas que debe dominar un biólogo marino y cuando te digo dominar me refiero a que son temas que los debe de conocer entender o incluso hasta aceptar hay temas que aún en ciencias debemos entender que llegan a ser la base teórica fundamental de una disciplina número 1 teoría celular si no crees en la teoría celular si no estás convencido de que la célula es la unidad básica fundamental de la vida y de los procesos que emergen de ella la verdad es que yo no sé en qué momento nos perdimos y te estás dedicando a la profesión de biólogo hay muchas otras profesiones en muchas otras carreras incluso en ciencias naturales a las que te puedes dedicar pero yo no me imagino a un biólogo que no crea en la teoría celular 2 la teoría evolutiva y los procesos que tienen que ver con la evolución de los seres vivos sin importar cuál de los distintos mecanismos que estemos estudiando el cambio en las formas de vida es algo que sucede de forma indiscutible existen descripciones de distintos mecanismos y formas de expresarlos pero la selección natural y sus consecuencias evolutivas no pueden ser ignoradas o negadas la teoría evolutiva que va acompañada de los estudios de las unidades poblacionales evolutivas de la variabilidad genética de la modificación de genes de los procesos de selección natural del fenómeno de adaptación del fenómeno de especiación de las transiciones evolutivas y la respuesta al medio ambiente es algo que cualquier biólogo debe conocer por lo menos en sus conceptos y en sus planos más generales 3 bioestadística estadística descriptiva e inferencial es práctica rutinaria que los biólogos trabajemos con datos e información que provienen de muestreos acerca de los cuales interpretamos resultados con diferentes niveles de significancia elegir aplicar graficar e interpretar los resultados de pruebas estadísticas es indispensable para el estudio biológico actual en la ciencia moderna no es adecuado expresar acuerdos o desacuerdos con los planteamientos de ciertas hipótesis si no tenemos un sustento numérico que le dé fortaleza a nuestras interpretaciones por lo tanto la selección el diseño y la interpretación de modelos estadísticos debe de ser parte de nuestra rutina diaria aunque no les guste a algunos la bioestadística es la herramienta fundamental de cualquier biólogo de la vida moderna 4 y la que nos mete en la biología marina la oceanografía en todas sus ramas en el ámbito químico físico biológico y geológico la sonografía con esos temas del océano y sus profundidades un biólogo marino debe entender que el agua en los océanos no es una estructura homogénea conocer estudiar analizar e interpretar la heterogeneidad del océano y de sus distintas masas de agua las corrientes cambios batimétricos son las fóticas a fóticas el fenómeno de acidificación las urgencias son las mínimas de oxígeno los afloramientos con aumento de productividad primaria la circulación del agua la climatología que está involucrada y que se desarrolla a partir de los océanos los ciclos de mareas los ciclos biogeoquímicos los procesos costeros la formación de arrecifes las consecuencias de los procesos oceanográficos sobre los recursos pesqueros sobre el manejo de los recursos y sobre la biodiversidad de los océanos son algunos de los temas en los que como biólogos debemos de reconciliarnos con la oceanografía muchos compañeros renegamos de la oceanografía cuando estamos estudiando esta profesión pero en realidad perdemos de vista que es este conocimiento oceanográfico lo que nos ayuda a interpretar los procesos biológicos de los seres vivos que estudiamos desconocer las consecuencias de los fenómenos del mar nos impide realizar interpretaciones biológicas sobre las comunidades marinas presentes pasadas y las proyecciones hacia el futuro proyecciones que actualmente se están estudiando con mucho interés debido a los procesos acelerados de cambio climático y 55 la más importante obviamente un buen biólogo marino debe conocer histología animal y por qué histología animal pues porque este es el canal de histología animal y además por lo siguiente la histología es la ciencia que nos acerca al estudio del menor nivel de complejidad biológica que podemos observar con luz y con nuestros propios ojos de manera directa de manera directa claro utilizando aparatos ópticos como lo son los microscopios los microscopios fotónicos la histología nos permite observar las unidades biológicas más pequeñas de las que estamos conformados los seres vivos y también nos va a permitir comprender y conocer cómo se organizan las células al formar estructuras tridimensionales conocidas como organismos en particular y como anécdota personal yo te cuento que cuando yo quería estudiar y ser biólogo marino lo que más me interesaba era justamente saber de qué estábamos hechos los seres vivos y la histología es justamente la rama de la biología que nos va a dar las herramientas y las posibilidades de explicar nuestra morfología interna de nuestra morfología celular y de entender que no hay una persona adentro de nosotros que no hay un grupo de células que sean nosotros sino que estamos formados por una gran complejidad de distintas morfologías y de distintos arreglos celulares para mí la histología es el mayor nivel de introspección que podemos realizar como biólogos somos montones de células estudiando los tejidos que forman nuestras mismas células por eso estudia esto y entonces recuerda que un buen biólogo marino debe dominar conocer y entender teoría celular teoría evolutiva bioestadística oceanografía e histología animal y claro que si puedes aplicar estos cinco campos de conocimiento con animalitos bonitos como las medusas o las tortuguitas vas a ser todavía más feliz quiero aprovechar para dejar una felicitación a todos los biólogos marinos hoy primero de junio que espero que se publique el vídeo en la fecha adecuada pues es el día justamente del biólogo marino por lo menos aquí en méxico y sé que en varios países de latinoamérica se ha extendido la fecha de esta celebración así que a todos los colegas y a todos los estudiantes que se vayan a unir a esta profesión y a esta carrera muchas felicidades si llegaste a este momento y en realidad lo que estabas buscando era un contenido distinto sobre cómo de qué se trata la carrera de biología marina o algo por el estilo me disculpo y quizá te lo cuente después pero por mientras te voy a invitar a que visites el vídeo que jess grabó sobre cómo es la carrera de biología marina entonces te voy a dejar el enlace aquí para que lo visites directamente y si eres biólogo marino y reniegas sobre el estudio de cualquiera de estos cinco campos que te conté lo que te puedo recomendar es que te pongas las pilas y le des duro a eso es mejor reconciliarse rápido y eso fue todo para este vídeo no me despido de manera habitual pero de todas formas les agradezco su apoyo al canal aquí tenemos diferentes formas de podernos apoyar para poder proporcionar más información sobre histología animal y sobre otras cosas que se nos vayan ocurriendo y nos vemos luego y y y y